Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente en borrachar Si te dicen que me han visto muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendría el valor de no dejarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y diré que por tus besos me perdí Para ti hoy en adelante el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Si te han dicho que me han visto muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendría el valor de no dejarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y diré que por tus besos me perdí Para ti hoy en adelante el amor no me interesa Cantaré por todo el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor